Este año venía por la revancha y se cumplió el objetivo que era ganar la bodega raíz. Igual se agradece que empresas como King Road auspicie el deporte, que el mountain bike ya que siempre auspician el fútbol, esas cosas, es bueno eso. Pucha, una muy buena iniciativa para todos. En el primer año igual lo gané. Este igual logramos puntear y muchas gracias a Pedalata Acama. Excelente carrera. Estamos muy contentos que King Road por segundo año consecutivo nos siga apoyando al deporte del mountain bike. a seguir adelante para hacer que este deporte surja en la región.